1987-2017. Telecastro, 30 años a tu lado. Telecastro, 30 años a tu lado. Las noticias de este informativo en nuestro sumario. El incomparable patio de la Casa Mendoza acogió el encuentro literario La Montaña Mágica. La celebración del Día Internacional de la Biblioteca incluye una serie de cuentacuentos y taller de manualidades. El papel cuidador de la mujer y un concierto homenaje de Lucía Socam centraron el Día de la Mujer Rural. Victoria para los cadetes de fútbol sala y derrota para los seniors del Club Deportivo Castro del Río Cajasol. La gran peña del Córdoba Club de Fútbol ofreció un año más su tradicional perol de convivencia. Una jornada sobre el cultivo del almendro presentó las ayudas institucionales, los criterios técnicos y la situación del mercado. El Pleno del Ayuntamiento se reunió en la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre. Dentro del ciclo organizado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial, el patio de la Casa Mendoza acogió el ciclo literario La Montaña Mágica. La noche del jueves 19 de octubre, los poetas Blanca Andreu, Carlos Pardo y Francisco Unieva leyeron fragmentos de sus obras y participaron en un interesante coloquio con los asistentes. Este acto se encaja o tiene lugar dentro de un ciclo. Es un proyecto muy bonito que estoy disfrutando muchísimo, que puso en marcha Marisa Cruz, que tenemos el gusto también de contar con tu compañía, con tu presencia y eso también prestigia este acto. Porque los que tenemos la responsabilidad de gestionar, en este caso la cultura en la provincia, también tenemos la obligación de detectar esos vacíos, esas demandas que pueda haber. Pero si no es de la mano de personas que sepan desarrollar esos proyectos, es imposible. Y si no es de la mano de personas, como es el caso de Raúl, que ha sido capaz de conquistar esas complicidades y las complicidades son de todos los autores que no solo como esta noche que nos acompaña, Carlos Pardo, Blanca Andreu y Paco Nieva, sino de todos los ciclos que se han hecho, tanto en primavera, los ciclos que hubo en primavera como los que va a haber también ahora en otoño. Es importante encontrar un lugar donde uno de repente piense, me siento en casa, la poesía muchas veces, también lo he repetido estos días y espero que no me oíais por decirlo otra vez, pero la poesía muchas veces no tiene más que ver con encontrar intimidad en el mundo. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biblioteca, está teniendo lugar una serie de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal. Comenzó el viernes 20 de octubre, continuó el martes 24 y concluirá el próximo viernes 27. Tras los cuentacuentos dirigidos a niños de 3 a 6 años, es el turno de las manualidades infantiles. Y los elefantes normales no tienen colores, ¿no? Pues vamos a contar la historia de Hermes, a ver qué ofrece y a ver qué nos sugiere, ¿vale? Ven, pues fíjame el elefante, luego vamos a dibujar el elefante que más nos guste. Y para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue el pasado lunes 16 de octubre, la trabajadora social María Ángeles Romero y la psicóloga Paloma Toribio intervinieron en una jornada titulada El papel cuidador de las mujeres como afecta social y psicológicamente. Por así decirlo, a la mujer superior. Fue el viernes 20 de octubre en la Casa de la Cultura y la Juventud. Después, Lucía Socam ofrece un concierto homenaje a las mujeres. El patriarcado significa gobierno de los padres. Históricamente este término se ha usado para denominar una organización social en la que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia y dueño del patrimonio. Y como dueño también, por ejemplo, de los bienes y se hace como propietario y toma como propiedad a los hijos y a la esposa. El club deportivo Castro del Río Castro Cajasol el pasado fin de semana protagonizó encuentros en sus tres categorías. En fútbol, Salacadete se enfrentó el sábado 21 en el pabellón contra Benamejí con un resultado de 5 a 3. Los juveniles empataron a 4 contra Monteros. Y los señores de fútbol empataron a 4 contra los califas el domingo. Y un año más, la gran peña del Córdoba Club de Fútbol ofreció su tradicional perol de convivencia. El sábado 21 de octubre, socios de la peña y amantes del fútbol, en particular y del deporte en general, se dieron cita en este encuentro. El sábado 21 de octubre, por ejemplo, ¡Gracias! El nombre de la Gran Peña del Córdoba es para mí una satisfacción daros la bienvenida a este local entrañable que nos sede gustosamente Juan Gálvez Elías todos los años, en los últimos años donde podemos poner de manifiesto nuestro sentido cordobesista, nuestro moral Córdoba y también compartir una cerveza, un vaso de vino y algo de jamón y de arroz en torno a todas estas cuestiones Dignísimas autoridades, amigos de la Peña del Córdoba de Monturque de las otras peñas deportivas de Castro del Río queridos socios, dicen nuestro himno que sentir para luchar un año más estamos aquí en esta fecha casi sintiendo para sufrir porque la verdad es que con razón nos dicen que somos como la afición del Atlético Madrid pero en la segunda división porque un año más a estas alturas de liga parece que nos toca sufrir Los resultados del Córdoba no se los he esperado, pero también es verdad que ahora contamos con un nuevo entrenador y parece que esto da esperanzas renacidas, ¿no? Esperemos que a partir de ahora, a partir de ahora, pues la cosa vaya mucho mejor y al final estemos en la posición de la tabla que todos nos merecemos Esta tarde, para dirigirnos a todas las palabras Habida cuenta de que algunas autoridades del Córdoba han comunicado su incomparecencia por cuestiones ajenas a su voluntad que le han impedido estar con nosotros Tenemos a nuestro presidente y al señor alcalde fiel cordobesista, un aficionado, un socio de nuestra peña desde hace ya bastantos años que nos van a dirigir unas palabras En primer lugar, nuestro presidente, don Cristóbal Gálvez Antes de Cristóbal, le vamos a hacer la palabra a un compañero de la Peña de Monturque Cuando quieras Muchas gracias a todos, ¿vale? Venimos del pueblo aquí vecino a echar un rato con ustedes, ¿vale? Que somos cordobesistas y queremos que seamos grandes Que es lo que nos importa En nombre de la peña de nosotros, gracias por invitarnos a tomar una copita Que a ver si puede ser que nos juntemos más veces aquí en los partidos Y que nos lo pasemos lo mejor posible siempre y a echar un rato bueno Que el Córdoba vaya mejor Bueno, con que nos juntemos también va bien, ¿no? Y que el Córdoba vaya lo mejor posible, por supuesto, eso ante todo, ¿vale? Y muchas gracias por todo, ¿vale? Saludos Bueno, acabamos de hacer actos de presencia en el local Nuestro socio honorífico, don Antonio Rodríguez Carretero Al que, por supuesto, le vamos a hacer el uso de la palabra Para que nos deleite como tiene acostumbrado Don Antonio Yo no sé, yo lo único que os puedo decir es lo que siento Que ya lo conocéis mucho Estar en mi pueblo, en mi peña Y con un motivo tan importante como el cariño que nos une a nuestro Córdoba Club de Fútbol Esto es irrenunciable Agradeceros Todo lo que hacéis por el Córdoba Todo lo que hacéis por mí Porque os equivocasteis cuando me hicisteis socio de honor Porque todos vosotros merecéis Cada uno de vosotros mucho más que yo el ser socio de honor Agradecerle a Cristóbal Que me sirve de recordatorio para que esté con vosotros todo lo que pueda Y desear que nuestro Córdoba Hombre, lo estamos pasando mal Pero lo hemos pasado peor y hemos salido también Y hemos... Así es que lo que no tenemos es que perder el ánimo y la ilusión Y apostar que... Iremos para arriba Pero no para arriba porque para arriba tenemos que... Tal y como estamos tenemos que ir para arriba necesariamente Sino para mucho más arriba Y sobre todo que a los aficionados que no los domingos o los sábados Sino que los siete días de la semana sufren o se alegran con el Córdoba Cada vez sean más los días alegrías que los de sufrimiento Y desde luego la esperanza que yo la tengo y espero que vosotros también la compartáis Que esto es un mal pasajero y que desde luego en poco tiempo ya no estaremos con el canguero Y el miedo que tenemos ahora mismo Y yo a lo que vengo Yo no he venido aquí a hablar Yo he venido aquí a pasarlo bien con vosotros hoy estos días Muchas gracias Ha gustado también de su paciencia y de su generosidad Unas palabras, por favor Hola, buenas tardes Perdonad pero yo Esto... A mí se me ha presentado hace media hora en Córdoba Y dice Antonio, vámonos que Está ayer el perón de la peña cordobesista de Castro Y digo hoy con las cosas que yo tengo que hacer Pero ¿Cómo puedo decir yo que no a Castro? Castro ya he repetido muchísimas veces Y se lo he solicitado al alcalde Que a ver si me hace hijo adoptivo de Castro Porque los que tenéis la suerte de tener un pueblo como este No sabéis lo que tenéis Los que no tenemos pueblo Pues mira, lo echamos mucho de menos Ver esa comunión que tenéis los unos con los otros El sentimiento que tenéis como ayudáis Empujar hacia los colores del Córdoba Que el Córdoba Aunque ahora esté pasando una mala racha No significa que esto es Nada definitivo Ni ahora Ni las cosas buenas ni las malas Yo espero que lo que no tenemos que desesperar Porque el fútbol es que no tiene término medio O estamos muy bien o estamos muy mal Y depende como lo interpretemos en cada momento Son momentos de esperanza De achuchar Quisiera lo que Dios quiera Lo importante es que Castro siga creyendo en el Córdoba Córdoba con Castro Y viva Castro Y viva Córdoba No, si la chat está para tu altura Muchas gracias don Claudio Y ahora nuestro presidente don Cristóbal Galvez Buenas tardes Paisanos Cordobesistas Amigos todos Señor alcalde Y alcalde con mayúscula Voy a empezar por ahí Alcalde con mayúscula Porque siempre esta gran peña Que tengo bien presidida Y en este momento representada Hemos tenido a bien contar con la presencia De todos y cada uno de los alcaldes Todos Pero nunca esta peña tiene un alcalde Que sienta Quiera Amigo Y se identifique tanto con la gran peña del Córdoba Club Fútbol Como Justul y Carabaca Y lo digo A los presentes Y a aquella Por favor Por favor Y también quiero dirigirme a la persona Que nos puede estar sintonizando Para la pequeña pantalla Y también A nuestros Vecinos Hermanos De Bahén A través de Cancioneros Radio y Televisión Gracias Vicente Por recorrer este reportaje Que creo sinceramente que la gran peña del Córdoba Club Fútbol Se merece Gracias de corazón Estamos un año más Compartiendo un acto de hermandad De convivencia Compartiendo Mesa y manté Charlando Hablando Conversando Pero no nos olvidemos Bajo La protección El espíritu Presente siempre De lo que representa Y simboliza La gran peña del Córdoba Club Fútbol Y sobre todo Y por encima de la gran peña del Córdoba Club Fútbol El Córdoba Club Fútbol El Córdoba es el equipo De nuestra tierra Es el equipo Al cual Estamos todos Todos Obligados A defender Por encima del Madrid Por encima del Barcelona Por encima del Sevilla Por encima del Atlético de Madrid De quien sea Porque es el equipo De nuestra tierra Que no se nos olvide Esto nunca Aprovecho la ocasión Ahora que todos hablamos Que el Córdoba está muy malamente Y que aprovechamos Más de uno Más de lo que debieran Para lanzar Todas las clases de improperios Que estos son los matados Que estos son los sinvergüenzas Y otras palabras Que no lo quiero decir Esas personas Que se expresan Dicen Yo soy del Córdoba Y siento A personas Que abstreñas Porque esto es una comunidad pequeña Todos nos conocemos Que Que expresan Que son del Córdoba Que lo sienten Que lo viven Y al rato Lo escuchan Dicen que estos son los manganos No son sinvergüenzas Y otras palabras peores Yo creo que esa persona No es del Córdoba El Córdoba Que lo sienta Que lo vive Como dije recientemente En una atalaya De mucha importancia Gracias al detalle Y la generosidad Que tuvo El alcalde Conmigo de esta persona Ya lo dije allí Ser del Córdoba Como ser Madrid Como ser Barcelona Es un sentimiento Y el sentimiento No se mide según En la posición Que se encuentra En esta tabla clasificatoria Cuando una persona Es del Córdoba Tiene que estar En las buenas Que están todos Pero en las malas Con más motivo Ahora es cuando llega El momento De demostrar Que somos del Córdoba Que sentimos el Córdoba Que estamos dispuestos A luchar por y para El Córdoba Club Fútbol Y si estuvieran Por desgracia En tercera visión Con más motivo Ahí es donde tiene que estar El cordobesismo Y por desgracia Estoy notando Un espacio Demasiado grande De ese cordobesismo No seamos Cordobesistas De primera visión El Córdoba Está en segunda visión Y ya nos parece Muy poco Nos parece tan poco Que todo lo que no sea Ampirar para la primera visión Decimos que un fracaso Y eso no así El Córdoba Estaba en segunda vez Diecisiete temporada Y he tenido la suerte De la gran gracia No de gracia Suerte De estar Presenciando En su partido De esa ciudad Y ya estamos También en tercera visión Y allí también Estaba yo acompañando Al Córdoba En tercera visión Y en Mar de Peña Con un grupo de castellos Que fuimos allí Expresamente Para ver Si el Córdoba Conseguía la victoria Que la consiguió En los minutos finales Con Valentín Y ganamos un acento Y lo que quiero decir Que nosotros Por lo menos Procuro siempre Observar Que yo siempre Que hago Usar la palabra Es el Córdoba El Córdoba Y el Córdoba Llevo veintinueve años Presidiendo esta peña Veintinueve años Que será muy difícil Que alguien me diga Que yo critique Cuestione Ponga en duda Ni a los jugadores Ni al entradón Y mucho menos un presente Ahora es muy fácil Criticar que hay O el que había Se habla Bueno Para llenar Todos los pantanos Que hay en la provincia De Córdoba En España Nunca he criticado A un presidente Porque creo que El buen cordobesista No debe Nunca debe Criticar a un presidente Nunca Ni a un entrado Mucho menos Porque un parefamilia Un profesional Las cosas Estamos hablando de fútbol Y el fútbol Es un juego Una vez entre la pelota Y otra vez entre la pelota Por lo tanto Mientras yo sea presidente El que está aquí Porque lo siente Lo oído Y aquella persona Que no lo sienta viva Pues está voluntario Aquí nadie se lo obliga Le pasa como la iglesia Las puertas están abiertas Para que quiera que entre Y que no que no entre Con esto que yo he de decir Y me estoy desahogando un poco Estoy rompiendo un poco El protocolo Que yo he de decir Pero llevo mucho tiempo Y tengo mi buen amigo Paco Crepo Que sabe cómo ver el fútbol Ni me levanto Cuando marca el corda Ni critico Ni silbo Cuando pierde Pero a mí me duele Porque llevo 29 años Yendo al corda Calladito Cuando viene Gana Me vengo contento Para mi pueblo Cuando pierde Vengo frutado Pero bueno Otra vez será Y lo pongo de testigo A mi vicepresidente Que es conocedor De Come Actu Nunca nadie me escuchará De si no me hablaba Ni con Carlos González Ni con Alejandro Ni cuando estaba Nuestro vicepresidente Primero Nueve años Que era realmente La práctica Quien 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 llevaba al corda Porque Rafa Alcán Pero es una persona Que queríamos Amamos Y lo admiramos Y recientemente Le hicimos un homenaje Esto lo sabemos Pero un poco más La simbología Ni cuando estaba Carlos Di Riporo Que fue presidente Del Córdoba Club Ni cuando ha estado Enrique Rizal Ni cuando ha estado Ángel Marín Ni cuando ha estado Rafael Barroso Pero que eso de crítica Parece que esto Esto es fácil Destruir Vamos a construir Entre todos Porque si estamos Todos juntos Y estamos todos unidos Y vamos al campo De fútbol Para apoyar el corda Posiblemente a la mejor Las cosas que he ido De distintas formas Pero es que hay Por desgracia Y intereses Que están deseando Que pierda el corda Que están deseando Que pierda el corda Y eso no es así Eso no es así En fin Después de ese Desahogo particular Como presidente No como Cristóbal Galvía Como presidente Y como Cristóbal Galvía Tenía Os agradezco De corazón sano De forma sana y sincera Que estéis un año más Aquí compartiendo Y que nos sintamos orgullosos De pertenerse a la gran Peña de Corbaco Fulbo Que por cierto Es la tercera peña Más antigua De la capital Y de la provincia Más antigua De la capital Y de la provincia Sintámonos orgullosos No es una peña cualquiera Esta peña se fundó En el año 1981 Nos han presidido Otras personas Otros compañeros Muchos de ellos Están con nosotros Otros están descansando Hicieron todo lo posible Para que esta peña Fuera distinta Fuera diferente Y lo estamos demostrando Y se demuestra Como cada año Son una peña Respetada Y valorada A nivel de Córdoba Capital A nivel de la máxima instancia A nivel del mundo periodístico Lo demuestra Que cada vez que De esta peña Y un servido de ustedes Digo A cualquier periodista Por lo muy famoso que sea De que venga nuestro pueblo Viene De forma procesa Encantado Y satisfecho Y lo demuestra Como recientemente Hemos celebrado El 35 aniversario Tres peñas deportivas En nuestro pueblo Que yo sepa La única que ha salido Un poquito de la normalidad Ha sido esta peña Porque tenemos ilusión Con dinero o sin dinero Lo tenemos Gracias a Dios Pero aunque no lo obtuviéramos Haríamos lo intensible Para intentar Que nuestras peñas Suenen Se escuchen Se oigan Y que se nos valoren Y se nos respetan Agradezco la presencia De los compañeros Cordobesistas de Monturque A Francisco Valle Su presidente Y a las personas Que han tenido que bien Acompañarle Y que sepa Que aquí siempre tendrá Su casa La casa del cordobesino Desde aquí Todos juntos Unidos Labrando, cultivando Abonando las semillas Del amor y el cariño Al Córdoba Vamos a conseguir Que el Córdoba Esté en primera Ese es el objetivo Pero que no pasa nada Si estamos en segunda Que a los que eran directivos Cuando estaban en la segunda vez Ya hubieran querido Estar en segunda Con que No nos pongamos Tampoco Tan insatisfecho Porque no hay motivo para ello Primero Dándole la gracia A José Luis Como empecé diciendo José Luis Es socio de esta peña Desde hace ya más de 20 años Está en todos Y cada uno De los actos Que realiza esta peña Y siempre conmigo Cuando yo le planteo algo Y siempre conmigo Cuando yo Le solicito algo Y lo demuestra Por ejemplo Hace mucho Cuando el reconocimiento El homenaje A don Rafael Campen En Córdoba En el círculo de amistad No en el círculo de amistad Allí Lo llamé Le dije Me gustaría que me acompañara Y me dice Cuenta conmigo Y fuimos tres personas La única peña En la capital Y la provincia Que estuvo presente Con nuestro apoyo Con nuestro reparto Con nuestro calor Humanamente hablando Para darle Lo que ese hombre Se merece Que para mí Sinceramente Uno de los mejores Por no decir El mejor presidente Que ha tenido el Córdoba Como es Don Rafael Camperluma Por lo tanto Gracias José Luis Por su apoyo Gracias por dar Un reconocimiento Recientemente Al Córdoba En esta feria artesanal Ars Olea Y gracias también Por darme Ese protagonismo Que no me correspondía Ni me merecía Por lo tanto Gracias José Luis Y gracias a todos vosotros Bueno Y gracias también Por hacer el esfuerzo Que nos consta Que está haciendo hoy Que tiene muchísimos actos Todos los años Nos acompaña Pero hoy especialmente Ha querido estar con nosotros A pesar de que tiene Una agenda Absolutamente ocupada Así que muchas gracias Señor al alcalde Le ruego Que con su palabra Haga con este acto Muchas gracias Antonio Ángel Y muchas gracias Cristóbal Por esas Inmerecidas palabras Porque bueno Para mí el Córdoba Pues tú sabes lo que es El Córdoba es para mí Ilusión Alegría Y esperanza Porque siempre tiene que ser Siempre tiene que haber Esa esperanza Amigos y amigas Vecinos Compañeros de Peña Compañeros también peñistas Que han venido De Monturque Presidente Claudio Que deciros Un año más Estamos aquí reunidos Pues Confraternizando Y celebrando Y sufriendo También Y viviendo momentos Que nos traen Incertidumbre Pero con Ilusión Con mucha ilusión Porque siempre Es importante Es verdad que Desde Castro del Río Aportamos muchísimo Al Córdoba Club de Fútbol A mí me hubiese gustado Como Como alcalde Y como peñista Que hubiésemos tenido Una presencia institucional Del club Me hubiese gustado Como viene siendo habitual Porque en los momentos Más Es cuando Más Hay que Digamos Afrontar Los envites Y las situaciones Y hablar Y recoger Opiniones ¿No? Entiendo que bueno Pues las Agendas A las que se ha referido Nuestro compañero Antonio Ángel Pues no le habrá sido Posible Pero bueno Desde nuestra localidad Vamos a seguir Apostando Porque el club Este en el sitio Que le corresponde Así Tuvimos el gesto Desde La corporación Por unanimidad Todos los grupos políticos La Asociación de Artesanos De la Madera de Olivo La Asociación de Empresarios Le otorgó Por unanimidad En esta décima edición Que se han instituido Los premios Artesanos de Honor Pues además de A la Universidad de Córdoba Y a Canal Sur Radio y Televisión A un Estamento deportivo Muy importante Que llevamos muy dentro Lamentablemente Tampoco el presidente Pudo estar Nos hubiese gustado Que hubiera estado El presidente Allí tuve yo Pues un momento de ilusión Que hoy he querido compartir Esta camiseta Que hoy traigo Pues bueno Fue un gesto Que ha entregado No a mí Sino al pueblo de Castor del Río Y que hoy Con mucha ilusión También Pues he querido Traerla A uno de los momentos Más importantes Que es el que Celebramos hoy En nuestra localidad Amigos Cristóbal Amigos peñistas Del Córdoba Hay que seguir Apostando Desde todos los ámbitos Y por supuesto Desde el municipal Desde el ayuntamiento Y en nombre Estoy convencido De todos los representantes Que componen Nuestro ayuntamiento Contar con nuestra colaboración En toda iniciativa que surja Sé que tiene Cristóbal siempre tiene un proyecto En el bolsillo Y hay que seguir apoyando A nuestro club No solamente directamente En lo que es el desarrollo de la liga Sino también En la defensa De los más hondos Que tenemos Ese sentimiento Córdoba Que deberían tener Quienes representan A la entidad Que no lo vean Solamente desde un plano De negocio O mercantilista Y que ayude A que tengamos Una presencia En la que nos corresponde En el tablero Y en la liga Yo me gustaría Ya para finalizar También Hacer Un Pequeño Pero creo que Merecido Reconocimiento A una persona Que está aquí Con nosotros Y que en momentos Importantes también Y concretamente En este año Lleva los colores Del Córdoba Y como los lleva Y es Manuel Carretero Conocido por Junquito Una persona Que este año Ha tenido Y ha puesto Al Córdoba Pues bueno A través de sus hazañas Como corredor En Pamplona En los encierros Pues siempre lleva Al Córdoba Siempre lleva la camiseta Con esos colores Muy presentes Manolo La camiseta No te la voy a entregar Me pidió la camiseta En el sole Pero digo Pero hombre Si la rajas todos los días Si te han pillado Dos o tres veces Pero este hombre Es verdad que merece También un reconocimiento Por llevar los colores Del Córdoba Como los lleva Manolo Y no lo vuelve Y nada más Que disfrutemos un año más Del momento más importante De nuestra peña Y ánimo Que nos hace falta Muchas gracias Un segundo Un segundo Ahora que las cámaras No están presentes Y no nos están recogiendo Y como los que tenía Bien conocerme Sabéis que soy Una persona apasional Pues no sirvo Para dejármelo guardadito Porque de aquí a Dios Doce días Se iba a saber Entonces Os anuncio De forma oficial Dos cosas Cuando se estaba hablando De proyectos La segunda semana La segunda semana De noviembre Oficialmente Vamos a celebrar La segunda semana Deportiva y Cultural Contamos oficialmente Con la presencia De nuestro presidente Alejandro González Dicho esto Y como quiera Que de forma acertada Nuestro alcalde Ha mencionado A nuestro paisano Cordobesista Y buen amigo Manuel Carretero Madero Voy a anunciar también Que está acordado Que está previsto Como es No quería decirlo Pero lo vamos a decir Porque qué mejor momento Que este Le vamos a hacer Un reconocimiento A esta peña En esa segunda semana Cultural y deportiva A don Manuel Carretero Madero Por algo tan importante Como que es Llevar la camiseta Del Córdoba Club de Fútbol Por distintas latitudes Porque no solamente La lleva el San Fermín La lleva también Parma City Pero bien es cierto Que te lo agradecemos Y yo te lo agradezco Como presidente Por llevar la camiseta Alcorda Que podía perfectamente Elegir cualquier otra Posiblemente Al equipo a la que tú Perteneces también Como es el Barcelona Un hombre que es Ha sido presidente Del Barcelona Y es barcelonista Por tanto Puede llévalo Sin embargo Él Ha dejado También su equipo De amor Como es el Barcelona Para ponerse La camiseta Alcorda Gracias Manuel Y lo dicho En la segunda semana De noviembre Reconocimiento A don Manuel Carretero Por llevar Y portar La bandera Del Córdoba Club de Fútbol A tierra tan lejana Con esa repercusión Mediática Como son los afirmen Gracias de corazón Bueno pues nada Tomar una cerveza Y el arroz Vamos a leer El martes 24 de octubre El martes 24 de octubre Tuvo lugar Una jornada técnica Sobre el cultivo Del almendro En el centro de desarrollo Organizada por Después Después Octavio Arquero De IFAPA Habló sobre los criterios técnicos Y finalmente Francisco Morales Presidente De Almendras Francisco Morales Presentó La situación Del mercado De la almendra Y el miércoles 25 de octubre Se celebró La sesión ordinaria Del Pleno del Ayuntamiento Medio de pago Segundo trimestre 2017 El interventor Dio cuenta Del periodo Medio de pago Y del cumplimiento Del objetivo De estabilidad presupuestaria Del segundo Y tercer trimestre Del ejercicio 2007 Así como Del cumplimiento Del objetivo De estabilidad presupuestaria Del tercer trimestre Del ejercicio 2017 Además Se aprobó Con la abstención Del peso Y Partido Popular Y los votos Favorables De Izquierda Unida La cuenta general Del ejercicio 2016 Hubo unanimidad En la modificación De la ordenanza Fiscal reguladora De la tasa Por aprovechamientos Especiales O utilizaciones privadas De las vías públicas Incluidas Las ocupaciones Del suelo Subsuelo Y vuelo En la modificación Del artículo 7 De la ordenanza Fiscal reguladora Del impuesto Sobre el incremento Del valor Del valor De los terrenos Que tras Las aportaciones De Partido Popular Y Partido Socialista Incluidas por Alcaldía Y consultadas Por el interventor Se bonificará Hasta un 95% El máximo Que permite La ley Para cónyuges Y descendientes Y descendientes En la modificación Del artículo 9 De la ordenanza Fiscal reguladora Del impuesto Sobre bienes Inmuebles También En la ordenanza Municipal De ejecución Alternativa De sanciones Económicas Mediante formación O servicios A la comunidad Fruto De una moción Del PSOE Con una revisión Acerca de la excepcionalidad Y también En el inicio Del expediente De modificación De las normas Subsidiarias Para el desarrollo De la Ronda Sur Aunque sin duda Este fue El punto más extenso Y polémico De la noche Todos los partidos Aplauden Que se inicie Pero al sacar A colación El PSOE El tema Del plan general De ordenación urbana Se dispararon Las alarmas Y cada grupo Enarboló Su discurso Expiatorio Por su parte Los socialistas Consideran Que con un plan General de ordenación Urbana Todo este trámite Habría costado menos Izquierda Unida Argumenta Que si el plan general De ordenación urbana No está aprobado Es porque en 2015 La oposición Votó en contra A lo que El partido popular Replicó Que el equipo De gobierno Se durmió En los laureles Y presentó Un documento A última hora Que no contaba Con el aval Del servicio Andaluz De urbanismo Y luego Llegaron las elecciones Y los cambios De normativa Por su parte El PSOE Declaró Que jamás Votará a favor De un documento Vital para el municipio Sin que haya sido Debidamente Consensuado El equipo De gobierno Concluyó Diciendo Que el plan general De ordenación urbana No necesitaba Supervisión Del PSAO Y que estaba Hecho por técnicos Cualificados Y no por representantes Políticos El alcalde El alcalde Además Invitó A todos Los ediles A abrir Un debate Sobre el plan general De ordenación urbana Fuera de este pleno El PP Retiró Su moción Sobre la instalación En el balcón principal Del ayuntamiento De una gran pancarta Con los colores Que representan A los españoles Los de la bandera nacional Con el lema No estáis solos Y que ya se encontraba Instalada Y el portavoz Aprovechó la ocasión Para lanzar La propuesta De dotar De algún mecanismo Que regule El uso Del balcón consistorial Estaba prevista Una moción De Izquierda Unida Sobre el bono Social eléctrico Y su repercusión Directa En los presupuestos Municipales Pero Julio Y Criado Indicó Que se había presentado Fuera de plazo Y fue retirada Como cada sesión Ordinaria El pleno Terminó Con el informe De delegaciones Y los ruegos Y preguntas Ahora Una pausa Para la publicidad Y enseguida Estamos de vuelta Con la agenda En Salón de Celebraciones Palladium Dispone de más De 100 platos Para confeccionar Su menú Y de una amplia Terraza exterior Donde puede celebrar Su ceremonia De manera gratuita Para la barra libre Puede quedarse En el salón O elegir entre cualquiera De las tres salas De nuestro complejo Discoteca Eco Síganos en Facebook En Salón Palladium Le esperamos En Ronda Norte Número 1 Y en Ronda de Jesús Número 3 Teléfonos de contacto 696-559615 O 622-61-3210 ¿Necesitas una web De calidad? ¿Quieres posicionarte En Internet? O tal vez Montar una tienda online No busques más Diseño web Diseño gráfico Y multimedia En Castro del Río Lo mejor en marketing Y diseño Para tu marca O empresa Fernando Cañete www.fernandocanete.com Con Telecastro Tú te conviertes En el protagonista Disfrutas de las personas Que tienes cerca Y acercas a las personas Que tienes lejos Con Telecastro Instalas en tu hogar Una ventana Al resto del mundo Y recibes una atención Al cliente Cercana Y personalizada Hazte de los tuyos Hazte De Telecastro Cocedero de Mariscos Espartero Gambas Langostinos Cigalas Langostas Camarones Cuerpos Voy de mar Mmm Que ricos Todo, todo Del cocedero de mariscos Espartero De Castro del Río Langostinos O gambas Blanca de Huelva Recién cocido Langostinos Tigre Patas medianas Bogavantes Mejillón Media Concha Gallego Para cualquier tipo De celebración Para las mejores ocasiones En familia Con los amigos Consuma los productos Del cocedero de mariscos Espartero En calle Olivo 23 Bajo De Castro del Río Del sol nace la tierra De la tierra el olivo Del olivo el aceite Sol Tierra Olivo Aceite Vida Oleo Castro Signo de calidad Buscas comprar, alquilar O vender un inmueble En Castro del Río ¿Quieres encontrar La casa de tus sueños? Entra en perecescribano.net Tu inmobiliaria En Castro del Río Gestionamos Todo tipo De transacciones Inmobiliarias Asesoramiento profesional Desde 1998 Encuentra el inmueble Que necesita perecescribano.net Estamos en calle Tercia Número 4 Este fin de semana Será el segundo De la ruta De la tapa Que continuará También el próximo Fin de semana Finalizando El 5 De noviembre En Trotal Tres fines De semana En los que Los establecimientos Adheridos Ofrecen Bebida Y tapa Por 3 euros Los participantes Que deseen Votar Entrarán En el sorteo De dos premios El primero Una cena Valorada En 60 euros Y el segundo Una cena Valorada En 40 euros Ambas Pues se podrán Disfrutar En el establecimiento Que haya resultado Más votado Los establecimientos Que participan Son los siguientes Hotel Restaurante Acala Sole Mesón Los Arcos Café Bar Juan También La Solera Restaurante Las Palmeras El Kiosco Parque La Marisquería Pizzería Areso Jungla Nimac Delizia Castrobar Peña Del Córdoba Pizzería Nacara Y Jacaré Un total De 15 Opciones Para que Disfruten Nuestros Paladares Además Como ya les anunciábamos Está el ciclo De cuentacuentos Para celebrar El Día Internacional De la Biblioteca La próxima cita Será el viernes 27 de octubre A las 17.30 5 y media De la tarde En la Biblioteca Municipal Allí mismo Se pueden realizar Las inscripciones En cuanto Al Club Deportivo Castro Del Río Cajasol Habrá partido Este fin de semana En concreto Del equipo De fútbol Sala Cadete Que se enfrentará El sábado 28 de octubre A las 12 y media Del mediodía En la biblioteca En la biblioteca No En el pabellón Municipal Disculpen Contra el Miragenil Será Este encuentro En la biblioteca En la biblioteca Cuyos Todo lo que se recaude Irá a parar A la asociación De familiares De enfermos De alzheimer AFAEI También habrá Una barra Con precios Populares Y el fin de fiesta Estará a cargo De Carmen Carmona Lara Recordarles Que la madrugada Del domingo La noche Del sábado Al domingo Se producirá El cambio De hora A las 3 de la madrugada Volverán a ser Las 2 Así que Los que nos gusta dormir Disfrutaremos De una horita Más De sueño Y bien Por mi parte Nada más Recordarles Que pueden Mantenerse informados A través de nuestra Página web Telecastro.net O bien Seguirnos A través de las redes Sociales Facebook Twitter Y Youtube Nosotros Nos vemos El próximo jueves Hasta entonces Que pasen Una feliz semana Ahora Les dejo Con el suplemento Del cuenta cuentos Que hubo El pasado martes En la biblioteca municipal Hasta el próximo jueves